hay personas que sobresalen de entre los demás por su talento que cautivó a miles otros por su aporte a la humanidad ya sea por sus méritos de caridad o por su lucha social algunos más por sobresalir en deportes y ser un claro ejemplo de disciplina y dedicación creemos que estas personas están en otro estrato que son lo más correcto de lo correcto en especial aquellas que hablan de amor y de paz pero en su otra faceta llegan a ser lo más bajo e inmoral que una persona puede llegar a ser personas que eran lobos disfrazados de ovejas que afectaron la vida de múltiples personas simplemente por su ambición o por sus simples malos sentimientos puede que alguna de las personalidades que tú considerabas como una buena persona terminaron siendo alguien realmente deplorable está la segunda parte de un vídeo de hace un año donde vimos el lado oscuro de personalidades importantes tales como john lennon hp lovecraft y el mismísimo adolf que esto sea sólo el preámbulo de lo que verás a continuación así que sin más pasemos con personalidades que no eran como creías recuerda que yo soy stan y continuemos con el vídeo del día de hoy santa teresa de calcuta si te menciono el nombre de esta persona probablemente sólo vengan buenas palabras una siena buena que ayudó a los pobres y a los enfermos que dedicó su vida a los demás ese sería el caso la historia de una noble mujer que buscaba lo mejor para quienes estaban en una situación realmente horrible razón por la que se le llamaría como santa todo esto por la iglesia católica en el no muy lejano año 2016 ten en cuenta que ser declarado santo por la iglesia no es cualquier cosa pero para que lo entiendas de manera sencilla recibir este cargo o esta denominación si se le puede llamar así es equivalente a ser una especie de semidios así como todos los santos que generan cientos de personas alrededor del mundo llámese san judas san benito santo tomás y otras docenas de santos esto ya no lo viviría la madre teresa de calcuta ya que ella falleció el 5 de septiembre de 1997 pero qué dirías si te dijera que la madre teresa de calcuta no es más que todo lo contrario a lo que se han dedicado a decir de ella a continuación te enterarás de lo que realmente hacía esta persona para comenzar con esto es necesario aclarar lo que es un misionero esta es una persona que enfoca su vida en dar voz a su religión intentando adoptar cada vez más y más adeptos el misionero obra para su religión e intentará con actos hacerte creer que su deidad es completamente real esta es una descripción que claramente puede dársele a la madre teresa de calcuta ya que ella cumplía la perfección con estos patrones lamentablemente en el mundo hay quienes le dan mucha prioridad a este tipo de personas la cual lamentablemente a día de hoy siguen existiendo personas que intentan manifestar a dios a través de sus actos a través de su misma persona maría teresa no fue la única ella fue una de los ejemplos de misioneros más populares con adeptos que le daban más prioridad a ella que las agrupaciones científicas el objetivo principal de calcuta era algo bastante alejado de sus ideas y pensamientos o por lo menos los que presumía tener el objetivo era el de atraer suficiente riqueza posible a la iglesia católica para esto era necesario seguir con el trabajo de marketing mediático y asqueroso haciéndose de más albergues porque claro teresa de calcuta decía que ayudaba a los pobres y a los enfermos porque los llevaba a sus albergues pero estos albergues no tenían los cuidados suficientes no había doctores no había médicos simplemente monjas y estas en pocas palabras dejaban a su suerte a todas esas personas los cuales estaban en situaciones realmente deplorables estamos hablando de personas en estados de sufrimiento fuertes en donde muchos documentales se les deja evidenciado el dolor por el cual se les hacía pasar gente que necesitaba urgentemente un doctor y simplemente se les hacía un lado ya que ni siquiera medicamentos se les daba ella hacía múltiples labores las cuales contradecían toda aquella imagen que se le venía dando desde hace mucho tiempo en los medios calcuta se hizo amiga de personas deplorables que manejaban una riqueza enorme de entre ellas personalidades como charles lincoln quien era dueño de una asociación de ahorros así como la familia duvalier quien en su tiempo fueron dictadores padre e hijo en el país de haití personalidades que generosamente donaron exorbitantes montos de dinero seguramente simplemente para lavarlo y digo esto porque la familia duvalier usó dinero de los pobres de su país para dárselo a calcuta pero de calcuta se pueden decir más cosas también hablamos de movimientos sucios como el préstamo de un avión privado y una donación de 1,4 millones de dólares un dinero en donación que no provenía de buenos negocios de entre tantos movimientos como los ya mencionados calcuta dijo que todo ese dinero estaba destinado para seguir predicando la palabra de dios por todo el mundo y claro también para sus refugios que estaban llenos de personas totalmente ignorados por ella como ya lo vimos era altamente rentable la imagen de la madre teresa de calcuta por parte de la iglesia tanto fue así que se usaría su imagen muchísimas veces dejando su legado y su séquito de seguidores pero todo esto era simplemente con un solo objetivo el objetivo de atraer la suficiente riqueza posible a la iglesia católica ella como fundadora de las misioneras de la caridad se extendió por el pasar de los tiempos tanto que su organización pasó a ser una organización internacional pobre de ti si caías en una de sus casas u hospitales había quienes llamaban a sus albergues como la casa de la muerte ya que lejos de ser tratados por especialistas que sería el caso porque ella ya contaba con riquezas incontables estarían condenados a morir en las peores condiciones posibles obligados a pasar por horribles momentos de sufrimiento antes de partir de este mundo como te lo dije antes las riquezas que ganaba calcuta eran donadas en su mayoría a la iglesia católica invirtiendo mínimas cantidades al cuidado de las personas y el mantenimiento de las casas y albergues razón por la que se cree que fue canonizada y una vez que partió de este mundo en los 90s poco se supo de la gran fortuna que amasó su dinero desapareció y este fue el tema del cual jamás se volvió a hablar pero es increíble como hasta la fecha hay gente que desconoce que todo esto se llevó a cabo y creen que la madre teresa de calcuta realmente hizo mucho por los pobres pero realmente velaba única y solamente por sus intereses personales john lennon john lennon ha aparecido en muchos de mis vídeos es toda una personalidad no sólo en el mundo musical sino en la historia ya que el fenómeno que provocó a las personas con the beatles a principios de los 60s fue algo sin precedentes lennon ha sido un símbolo de paz más que relacionarlo con los virus lo primero con lo que lo vinculamos es con la lucha social y con el ama hippie del momento amor y paz esto porque a finales de los 60s participó en muchísimas protestas en contra del conflicto de vietnam manifestaciones en donde se le podía haber muy entregado la causa aparte de un par de canciones en donde hablaba de la paz mundial y de cómo el mundo podía ser mejor si no tuviéramos posesiones esa es la percepción que muchas personas tienen de lennon pero él tiene un lado oculto que cambia mucho la forma en cómo lo vemos por ejemplo te preguntaban que por qué hacía esas letras cantando imagina que no hay posesiones mientras estaba en su mansión y derrochaba dinero él respondía que se trataba solamente de una maldita canción refiriéndose a imagen cabe aclarar que cualquiera puede hacer lo que quiera con su dinero pero hablando de eso en sus canciones deja pensando bastante pero algo que se ha hablado en los últimos años y que fue respaldado por su primera esposa cintia powell en una entrevista y por él mismo en 1980 era que él la golpeaba hay episodios muy lamentables de cintia que no vale mucho la pena abordar asimismo julian lennon hijo que tuvo con esta mujer dice que en su niñez jon jamás estuvo con él incluso habla de cómo paul mccartney fue más padre para él que el mismo lennon en su juventud jon era alguien muy violento iniciaba peleas a la mínima provocación e incluso llegó a dejar a bob wooler dueño del club la caverna en un estado muy mal cuando le insinuó un amorío con el manager de the beatles brian epstein el cual era gay aquí podemos agregar otra cosa que hacía lennon ya que con regularidad molestaba a epstein diciéndole todo tipo de insultos por su orientación algunos afirman que incluso lo hacía llorar de tanto acoso que recibía por parte del cantante aquí podemos agregar sus mismas letras que compuso con los beatles letras que reflejan un poco la percepción que tenía sobre algunas situaciones de su vida you can't do that por su traducción no puedes hacer eso es una canción de 1964 que habla de una relación de un chico celoso el cual no quiere volver a ver a su novia hablando con un hombre se decía que la traducción de una línea de verso decía i think i'll let you down and leave you blind te fallaré y te dejaré ciega cosa que se tergiversó en su traducción ya que realmente dice and leave you flat te dejaré plantada aún así la letra de un novio celoso y sabiendo el contexto de la vida de lennon nos deja pensando pero es en la canción run for your life canción del álbum robert soul donde más se puede ver una expresión que nos dicen mucho de él en aquel entonces versos como es mejor que corras por tu vida que escondas la cabeza en la arena te atrapó con otro hombre y será tu fin pequeña tú sabes que soy un chico perverso nací con una mente celosa estas y más frases que estás viendo en pantalla sin duda nos hace ver diferente a john ya que efectivamente en la realidad era un tipo muy celoso cosa curiosa sabiendo que él estaba con muchas mujeres en las giras de the Beatles aquí debo decir algo importante soy partidario por lo menos en este caso que hay que separar a la artista de su arte hoy en día una canción así no sería tolerada ni de lejos y de hecho los comentarios de esta canción en youtube están desactivados por el evidente reclamo que causó sólo me imagino pensar que si hubieran cancelado a john en aquel tiempo nos hubiera privado de hermosas canciones que escribió posteriormente canciones que perdurarán durante décadas john se dijo arrepentido de haber hecho eso y de tener esos sentimientos en una entrevista en 1980 justo meses antes de que le quitaran la vida también hay que remarcar que john creció sin sus padres y con una evidente mezcla de tristeza e inseguridades que comúnmente en las personas se termina expresando con la ira claro en ningún momento se justifica sus acciones solamente es entender un poco la mente de este hombre que desde mi perspectiva si fue un genio pero antes de ser eso es una persona y cometió errores dijo que por eso hacia la lucha por la paz porque aprendió que lo que hacía no era lo correcto yo prefiero quedarme con eso ya que si bien hay que resaltar los errores de este hombre también hay que admirar su trabajo ya sabes el último juicio lo tienes tú y las cartas ya están sobre la mesa bob marley para quienes no lo conozcan él respondía al nombre de robert nesta marley conocido en la industria musical simplemente como bob marley él era un cantante que resaltó en el género de reggae para muchos él fue un icono él creaba un ambiente musical para quienes se sentían excluidos de los estándares sociales ya impuestos su música encajaba perfectamente en entornos en donde jóvenes rebeldes predominaban ambientes en donde la maría era un símbolo de paz para ellos desde el esoterismo hasta la medicina alternativa fue así como personas que rechazaban la modernidad de aquella época se unían a la la vibra que este cantante brindaba con sus canciones originario de jamaica bob marley nació el 6 de febrero de 1945 culminando su vida el día 11 de mayo de 1981 dejándonos con un legado en el mundo de la música tras padecer un melanoma que comenzaría en su dedo gordo del pie para extenderse por todo su cuerpo dejándonos a la corta edad de 37 años hay quienes lo proclaman como un hito de la música y una maravillosa persona alguien que se proclamaba como pacifista sus canciones hablaban de amor y paz y creía que en base a ellas podía cambiar al mundo y a la sociedad pero para personalidades con un lado oculto hay quienes dicen que esto era simplemente una mentira para apoyar sus canciones y que esto se contradice con creces fue hasta 1981 después de su fallecimiento que su esposa rita marley sacó a la luz quien era en realidad bob marley rita aseguraba que marley fue una persona violenta que incluso llegó a golpearla así mismo expresaba que el mismo bob marley tuvo muchos hijos con diferentes mujeres sin siquiera mantener un lazo y tampoco se hacía responsable de aquellos hijos una de las acusaciones más fuertes que se le ha hecho a su nombre es que lo culpaban de ser un abusador así es una persona que intentaba obligar a mantener relaciones con él fue así como el mundo de la música tomaba a bob marley de pacifista cuando la realidad era completamente lo contrario un caso muy parecido al de john lennon quien decía ser un pacifista pero en su faceta con los beatles era partícipe de múltiples peleas en bares y tras bambalinas y también llegó a golpear a su primera esposa cynthia powell aunque algunos más atrevidos dicen que también hizo esto mismo con yoko ono marley tuvo 11 hijos con 7 mujeres en donde aparte de los malos tratos él era homofóbico vivía con un odio irracional hacia las personas con otras preferencias tanto por su misma percepción de las cosas así como por su lugar de origen jamaica es de los sitios en donde más se señala a las demás personas y en aquellos años se podía meter a la cárcel a quienes tuvieran preferencia por su mismo género tanto fue así que bob se rehusaba a tomarse fotos con el cantante prince cabe destacar que marley también vivió una existencia llena de contradicciones aunque pregonaba el estilo de vida rastafari se convirtió en un hombre ambicioso viviendo en lujos que pocas veces ayudaba a su tierra e incluso se codeaba con los líderes socialistas de inicios de los años 70 en jamaica y cuba se abrió paso en la industria musical exigiendo mayor cantidad de dinero a pesar de que en sus canciones hablaba sobre la religión y el desprecio al materialismo la canción no woman no cry era una sobre el respeto a la mujer pero tras bambalinas su intérprete era machista ya para agregar la cereza al pastel se decía que bob realmente no era quien componía sus canciones aunque eso no se ha confirmado del todo sin duda una personalidad la cual muchos aún a día de hoy viven con esa imagen de que era una buena persona pero con lo ya visto parece que no hay nada más alejado de la realidad howard phillips lovecraft el afamado escritor de novelas de terror y horror cósmico que creó toda una mitología y universo que geraba en torno a sus obras hp lovecraft sorprendentemente se gana un puesto en el vídeo del día de hoy y lo hace con creces y ya te darás cuenta de por qué para una persona del siglo 21 se le complica bastante entender cómo era la gente de los viejos tiempos y creo que es totalmente entendible hacían cosas realmente extrañas y tenían costumbres mal vistas hoy en día pero de verdad tiene la culpa de haberse comportado de cierta forma o tener ciertos pensamientos nacieron en un mundo que estaba establecido así como nosotros hoy en día así que no sé cómo culpar a lovecraft de ser un cristista el escritor nació en el año 1890 en roth island estados unidos y como era común creció bajo los estándares tan conservadores de la época y claro un cierto recelo por la gente de color que cada vez más se ganaron un poco más de derechos el rechazo que sentía se puede ver desde sus obras en el cuento de terror llamado ratas en las paredes aparece un gato que tiene que ver con la trama es un gato oscuro que el autor lo nombró german si tengo que censurar ciertas palabras para que no me pongan el vídeo con limitaciones pero sabes perfectamente qué significa ese epíteto lovecraft se sentía realmente orgulloso de sus orígenes ingleses tanto era su orgullo que llegó a proclamarse caballero de la reina victoria howard y en sí sus personajes eran un reflejo de su persona tanto él como sus personajes ficticios admiraban a los europeos ya que se les considera supuestamente y muy entre comillas de sangre pura como lo dije antes lovecraft y sus personajes parecían uno mismo ellos eran hombres blancos que carecían de motivaciones románticas así como el mismo autor y tenían un peculiar rechazo por los extranjeros así como por lo desconocido en especial aquellos que no son como él tiene un poema que se llama la creación de los dos un poema que nuestros días no sólo sería mal visto sino significaría una cancelación definitiva al autor dejaré un link en la descripción si gustas verlo y leerlo en la sombra de insmouth habla sobre esas ajenas a la pureza de la cual según él pertenecía y de la tendencia al mestizaje sin indagar más en sus obras sabemos que fue un tipo tímido con notorios problemas para socializar pero sobre todo creado en un ambiente tradicional que lo formó como persona vivió en los 20s en un mundo que estaba cambiando rápidamente y las costumbres mayormente del siglo 19 se estaban desmoronando hay quienes argumentan que en sus últimos años de vida el autor se dio cuenta de las implicaciones de las ideas que defendió durante toda su vida y se arrepintió esto no está documentado pero corre como un rumor howard phillips creó todo un universo que es digno de admirarse y creó monstruos y dioses que incluso en nuestros días son difíciles de imaginar y de plasmar en un papel ya que son totalmente incomprensibles la influencia sobre otros escritores de horror y de ciencia ficción es innegable considero que hay que recordarlo así a diferencia de los puestos pasados este hombre no causó daño a nadie sólo expresó aquello con lo que fue educado pero recuerda que tú eres quien tiene la última palabra y el último juicio michael jackson esta personalidad no necesita una presentación nacido el día 29 de agosto de 1958 adentrándose a la música desde muy joven michael era un integrante de una banda llamada the jackson five con tan sólo 11 años y bajo el liderazgo de su padre él dio su debut cantando en la banda con sus hermanos para aquella época y siendo tan pequeño michael ya sufría bastante por parte de su padre quien lo obligaba a estar bajo rigurosos ensayos joseph jackson a ojos de michael no representaba nada más que la figura de un monstruo que con tal de obtener riqueza haría cualquier cosa y a pesar de los notables abusos los cuales michael confirmó joe jackson mandó a castrar a michael para mantener la voz que él tenía esto mediante un proceso químico y por declaraciones del doctor conrad murray el cual decía era uno de los peores padres de toda la historia michael jackson sólo conocía malos tratos por parte de él no tengo palabras para describir el horror que supone que alguien extre químicamente a su hijo para que no pierda su voz aguda esto era lo que declaraba murray por su parte michael siempre dejó claro lo que vivía con su papá una mala relación con él cargada de palizas asimismo michael tuvo el valor para hablar de este tema y la primera vez que lo hizo lo habló con oprah winfrey exponiendo sus experiencias de manera pública michael y sus hermanos estaban constantemente sometidos por aquel monstruo viviendo en el absoluto infierno al mismo tiempo que se mostraban alegres y con una cara sumamente feliz en el escenario era increíble porque era un esfuerzo constante por poner una máscara de felicidad una falsa alegría de que nunca pasaba nada malo entre la banda y mucho menos con su padre quien los utilizaba como una herramienta para generar dinero ya que con el padre joe jackson si no lo hacías perfecto en el escenario estarías condenado a sufrir las consecuencias que tenía yo para ellos alguno de los jackson 5 decía si no lo hacías bien te hacía llorar y sabía perfectamente cómo hacerlo michael jackson tiene declaraciones fuertes como aquella que declaró y se hizo pública en el libro this is it de murray en donde habla de cómo a pesar de los malos tratos también hubo ocasiones en que su padre se propasaba con él todo el mundo habla de cómo fui golpeado por mi padre cómo me ponía apodos y cómo me decía que era feo estoy seguro de que experiencias similares están ocurriendo incluso hoy a pequeños de muchas familias esto declaraba michael y es que es curiosa ver esta otra faceta del cantante de cómo era alguien manipulado por su padre y no sólo eso sino que joe era un poco más cruel de lo que podríamos imaginar algo que sin duda nos hace ver diferente al rey del pop ahora pasaremos con lo que es lo más escandaloso en la vida de michael jackson y tú sabes perfectamente de qué estoy hablando ya en la adultez de jackson él sufrió constantemente una campaña de desprestigio en donde se le acosaba de ser un abuso de menores en 2005 michael fue hallado no culpable de abusar de un menor de 13 más de 10 años antes en 1993 había sido investigado por el mismo delito y el caso se resolvió con un acuerdo fuera de tribunales a pesar de que no existen pruebas de que demuestran la veracidad de todas las denuncias que tuvo en el pasado un documental llamado living neverland de hbo abre nuevamente el debate acerca de los supuestos delitos hechos por michael jackson este documental contiene entrevistas hechas a quienes estuvieron de chicos en las entrañas del rancho de neverland este documental describe los presuntos engaños que sufrieron en los años 90 personas que a día de hoy ya son adultas y viven con múltiples padecimientos tras las experiencias que vivieron en aquel lugar este material provocó que algunos dejaran de escuchar la música de michael jackson y que estaciones de radio en países como nueva zelanda y canadá dejaran de reproducirla pero a pesar de lo sucedido el fandom reafirmó que hacer esto no era la solución a las experiencias que se habían denunciado en este largometraje se describe de manera más que explícita lo que el cantante supuestamente les había hecho fueron cuatro largas horas de estar escuchando a dos hombres rememorar vivencias de lo que supuestamente siempre se ha planteado desde que tuvieron inicio las primeras denuncias en contra de michael jackson tras la salida de este documental se hicieron las denuncias correspondientes por parte de la familia de jackson por más de 100 millones de dólares tras exponer contenido con acusaciones falsas hacia el cantante y es que estas demandas fracasaron rotundamente ya que el mismo hbo en 1992 tenía un contrato firmado por jackson en donde se declara una colaboración entre hbo y michael por lo que este documental se mantendrá público aunado a esto podemos decir que el aclamado actor macula kulkin que muchos decían que formaba parte de la lista negra del cantante dijo en 2020 que él nunca vio nada raro en neverland y eso que estuvo tiempo viviendo ahí él afirma que si tuviera algo que decir lo diría sin tapujos pero no es el caso los presuntos crímenes por parte de jackson jamás se han confirmado al 100% y simplemente yacen como rumores hubo juicios señalamientos y denuncias pero se cree que todo esto fue simplemente una estrategia para sacarle dinero pero también se indagamos y averiguamos las muchas cosas extrañas que había en neverland nos hace mal pensar sobre quién era realmente michael jackson por otro lado se ha expuesto actitudes por parte de michael jackson como que él le hacía bullying a su hermana janet jackson llamándola cerda caballo o vaca según su hermana ella siempre se reía cuando éste le decía todas esas cosas pero también afirma que michael sabía que ella perfectamente tenía un problema alimenticio la vida del rey del pop no fue más que una montaña rusa extrema de experiencias buenas y malas en donde fue decayendo por aquellas paranoias que lo atormentaron en sus últimos años tras no estar seguro ni siquiera en su casa por el miedo a que ellos acabaran con él ya que según la élite lo perseguía pero eso sólo quedó como una leyenda urbana en torno a michael el rey del pop siempre ha sido un constante misterio en donde se debate por esclarecer la vida de él mientras que muchos otros luchan por demostrar que él no era realmente quien decía ser hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado ya has visto tres personalidades históricas que no eran como tú pensabas algunos se presentaban ante el mundo como personas de bien pero eran todo lo contrario eran lo más bajo de lo más bajo y otros parecían tener un lado oscuro que no se ha demostrado hasta la fecha si te ha gustado el vídeo y quieres una próxima parte deja tu like y házmelo saber en la caja de comentarios escríbeme también qué personalidad podríamos meter en la siguiente entrega no olvides seguirme en redes sociales especialmente en mi instagram para estar en contacto suscríbete y activa la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis vídeos la música como siempre pertenece a repulsive si te ha gustado por favor suscríbete a su canal el link estará en la descripción sin más que decir no te olvides de que yo soy están y te deseo dulces pesadillas